2020 fue un año hasta cierto punto extraño para Gears 5 ya que creo que en este año tocamos fondo ¿pero será que Gears 5 se ha levantado? ¿qué es lo que la comunidad ha tenido que pasar? ¿y cuál fue el contenido que vimos a lo largo de 2020? no te muevas que vamos a averiguarlo enero de 2020 en este momento estábamos viviendo el regreso de uno de los modos de juego más pedidos por la comunidad y me refiero a Free For All o Todos Contra Todos como lo conozcas y de hecho este fue el nombre que recibió la operación donde junto con ello llegaron personajes como Bird, Lizzie y de al lado de los Zerm llegó el Germant y el Locust Drone pero unos tenían una sorpresa y era que llegaba el Cantus solo un personaje, sí así es, solo un personaje a mitad de operación de mapas tuvimos Arena de Todos los Poderosos, Ascensor y pues, sí, solo dos mapas y pues intentaron popularizar lo que fue el modo arcade de hecho, ¿qué hacer de este modo de juego? obviamente no lo lograron popularizar todo esto inicio que inició de operación la comunidad estuviera súper emocionada como con todo, pues cuando es nuevo nos emociona muchísimo lamentablemente no tardó mucho cuando la gente comenzó a aburrirse ya que a mitad de operación ya no habían muchas cosas que hacer y varias de las armas del juego estaban súper chetadas por ejemplo, el navajazo parecía que te correteaba y a finales de operación fue cuando se notó el claro disgusto de la gente a tal grado que muchos dejaron de jugar Marzo de 2020 después de una larga y pesada espera llegó el día en que salió la nueva operación la operación número 3 que llevaba como nombre Gridiron esto ya que venía con un modo de juego que llevaría ese nombre pero lamentablemente fue un modo de juego que no supo ser valorado ya que mucha gente lo dejó de jugar a las pocas semanas de que había salido de hecho este modo de juego tenía planeado llegar a los eSports para reemplazar a Escalada la verdad desconozco la razón por la cual Gridiron no reemplazó a Escalada en los eSports pero siento que hubiese sido un modo de juego bastante interesante de ver y más si lo estaban jugando los pro players pero como los pro players no apoyaron este modo de juego pues el resto de la comunidad tampoco lo hizo dejando a Gridiron en el olvido pero en otras cosas que llegó con la operación número 3 fue uno de los personajes más carismáticos de la saga y me refiero al Trencoul junto con su habilidad especial para Escape y Horda y también llegó Clayton Carmine la Reina Mirra los Guardian Teron y por el lado de los mapas pues llegó Pajanu que era un mapa completamente nuevo y de igual forma no fue muy bien aceptado por la comunidad y también llegó Canales este mapa Attack y como aparece en Gears of War 4 en cuanto a diseños de personaje aparecieron las versiones running como el Cantus cabe mencionar que en esta operación hubieron muchas quejas en cuanto al sistema de rangos ya que con la gente que te emparejaba la mayoría de las veces no era de tu nivel esto fue uno de los mayores disgustos de la comunidad ya que casi nadie entendía la forma en que se clasificaba en esta operación yo siento que fue muy desaprovechada ya que si se hubiera aprovechado el modo de Gridiron hubiera sido más popular y pues si se hubiera utilizado en los eSports hubiera podido popularizarse más en la comunidad que fuera una gran idea pero pues bueno Gridiron fue una gran idea pero no fue bien aplicada julio de 2020 en este mes salió la operación número 4 a la cual tuvo como nombre Brothers in Arms donde el juego sufrió bastantes cambios que fueron muy pero muy buenos como por ejemplo se actualizaron el modo en que se rankeaba ya que aquí fue donde empezaron a salir los Gear Coins para subir de rango y junto con la manera de rankear salieron también los Gear Coins que era la manera gratis por así decirse para conseguir contenido de la tienda ese fue uno de los mejores cambios ya que antes no se podía tener contenido gratis en la tienda ya que solamente era por el medio de Iron que era bastante difícil de conseguir y tardado y con esta nueva moneda pues fue muy bueno ya que antes había quejas por los precios y pues que no gustaban los diseños en esta operación a pesar de que no llegó un modo de juego nuevo o algo así llegaron varios personajes emblemáticos de la saga como por ejemplo Dom Baduk Jin soldados de la URI el granadero y Karn de mapas llegaron 3 que fue reactor de compras y camino de sangre por el lado del Tour of Duty fue bastante bueno ya que lo que más vendían eran los Gear Coin y era para que pudiéramos comprar cosas de la tienda a mitad de la operación salió Air Rack que se les filtró antes de tiempo en conclusión esa operación fue una de las mejores ya que levantó muchísimo el juego algo que se estaba dando cuenta a la comunidad después tuvimos que esperar hasta noviembre para tener uno de los mejores cambios y más grandes en Gears 5 noviembre de 2020 el 17 salió la operación número 5 y con ella llegaban uno de los mejores si no es que la mejor operación hasta ahora ya que los cambios que fueron agregados en la operación pasada en esta ya fueron pulidos a la perfección como por ejemplo el sistema de rangos llegaron personajes super icónicos como lo es Scorch Dizzy Ty los Lambents Anya y Gabe Díaz de Gear Tactics y pues los mapas no se quedaron atrás ya que llegó Río Punto Muerto Regencia y Nexus el único cambio que no fue del gusto de la gente es que dejamos atrás el modo de juego de 5 contra 5 y pues ahora las partidas son 4 versus 4 esto llegará al competitivo en un futuro o sea las partidas del competitivo serán 4 contra 4 y pues sin duda fue uno de los cambios que pues pensamos que no pero si fueron para bien esta operación número 5 fue de las que mejores cambios hizo y lo más importante es que fueron para bien pero no podemos dejar atrás algo que era de lo más esperado y me refiero al DLC que como sabemos lleva el nombre de Hype Buster y nos dio una de las campañas más épicas y pues hizo que los personajes de Modescape Mac, Lani y Keegan se ganara el cariño de la gente y tuvieran más relevancia en su modo de juego y en la historia en sí y apenas vamos a mitad de operación y todo pinta que va a ir mejorando si la operación número 5 hubiera sido la primera Gear 5 hubiera sido perfecto o mínimo hubiera empezado de muy pero muy buena manera sin duda Gear 5 cuando salió no cumplió todas las expectativas que se tenían de él pero como vimos a lo largo del año pasado ha tratado de recuperar el rumbo de lo que es un buen Gears of War y será que lo podrá lograr eso ya se verá con el tiempo mientras tanto veamos que tal evoluciona este juego a lo largo del tiempo deja tu like si te gustó el video y tú que opinas de lo que ha sido 2020 para Gear 5 y si crees que este juego podrá llegar a ser uno de los mejores Gears yo soy Banview y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!